¿Sanrojo? ¿Sanrojo? Estamos todavía en esta sala, espero que por última vez, si no se siguen dilatando las obras y espero también que el año que viene podamos hacerlo ya en nuestro salón tradicional, espero que tengamos debidamente habilitados. Así que en todo caso, gracias por estar aquí, saludo también a todos los que nos ven por vía telemática y procedemos por tanto a dar la palabra al excelentísimo señor Don Antonio Pau, secretario general, para dar lectura a la memoria de actividades del curso académico 2021-2021. Gracias señor presidente. Señor presidente, señores y señoras académicas, estrentísimas autoridades, señores y señores, la Real Academia de Jurisproencia y Legislación de España celebró la solemne sesión de apertura del curso 2021-2022, el lunes día 18 de octubre de 2021, bajo la presidencia de Don Manuel Pizarro, presidente de la corporación. En ella, el académico secretario general dio lectura al resumen de las actividades académicas del curso y, seguidamente, el académico de número, Don Luis María Cazor Laprieto, dio lectura al discurso de apertura titulado El juramento de la princesa Leonor. En el pasado curso se celebró la solemne sesión de ingreso del nuevo académico numerario Don José María Miquel González de Audícana, que tuvo lugar el día 13 de junio de 2022. El discurso se tituló Acotaciones sobre la temporalidad de las relaciones obligatorias. La duración de los pactos parasociales. El señor Miquel comenzó su discurso haciendo primero una semblanza del profesor Díez Picazo, cuya medalla asumió el nuevo académico y versó después sobre la difícil y debatida cuestión de la duración de los pactos parasociales. El discurso hizo referencia a los derechos europeos de nuestro entorno, Alemania, Francia e Italia, y frente a ellos al Common Law, dedicando especial atención al derecho de los Estados Unidos de América. Se refirió Don José María Miquel a continuación a la doctrina y jurisprudencia española. Para resolver el delicado problema, el nuevo académico hubo de enfrentarse a la doctrina que configura los pactos parasociales como una sociedad interna regida por las normas de la sociedad civil y especialmente por el artículo 1705 del Código Civil en cuanto a su duración. En nombre de la corporación contestó al recipiendario el académico de número Don Ramón López Vilas, quien tras hacer una breve semblanza y resaltar los méritos que acompañan al señor Miquel para su ingreso como numerario, se refirió posteriormente al discurso leído. En los plenos de numerarios que tienen lugar todos los lunes del curso, se expusieron las siguientes ponencias. Doña Silvia Díaz Alavar, el error en la aceptación de la herencia y la responsabilidad del heredero. Don Tomás Ramón Fernández, la responsabilidad patrimonial de la administración por actos ilegales. Don Luis Martín Mingarro, la divina comedia, en el centenario de Dante. Don Pedro Crespo de Lara, el juicio de Sócrates. Don Juan Carlos Domínguez Nafría, Hernán Cortés, letrado y conquistador. Don Rafael Navarro Valls, la equidad canónica. Don Ignacio Astarló Aguarte Mendicoa, daños colaterales del imperio, del decreto ley. Don Castormiguel Díaz Barrado, uso de la fuerza y ciberespacio en el derecho internacional. Don Ana María Orellana Cano, la incidencia de la reforma laboral en el mercado de trabajo a través del nuevo modelo de contratación y de negociación colectiva. Don Rafael de Mendizábal Allende, la academia real que me acogió. Don Encarnación Roca y Trías, la independencia judicial. Don Ana Fernández Tresguerres, la sostenibilidad en el gobierno corporativo europeo. Don José Manuel Otero Lastres, el nuevo entorno económico de la marca. Don Andrés de la Oliva, la evanescencia de la responsabilidad civil y criminal de los jueces y magistrados. Don Manuel Aragón Reyes, constitución y corona. Don Antonio Manuel Morales, causa torpe y aplicación de la regla Nemo Auditor. Don Luis María Cazor Laprieto, la prosa en la literatura jurídica de don Fernando Sainz de Bujanda. Don José Antonio Escudero, el supuesto memorial del conde de Aranda sobre la independencia de América, método policíaco e investigación histórica. El día 22 de noviembre de 2021 se celebró la sesión In Memoriam del estrentísimo señor don Ángel Sánchez de la Torre, que había fallecido el 24 de diciembre de 2019 y que por motivo de la pandemia no se había podido celebrar con anterioridad. Bajo la presidencia de don Manuel Pizarro tuvo lugar el acto académico posterior al religioso celebrado en la iglesia parroquial de San José, como es habitual, en el que don Pedro Crespo de Lara dedicó palabras en verso, en recuerdo, don Ángel Sánchez de la Torre. Antes de levantar la sesión, el presidente cedió la palabra a don Ángel Sánchez Navarro, quien en nombre de la familia agradeció a la Real Academia la celebración de este acto en memoria de su padre y expresó lo significativo y cargado de emociones que era ese día para toda la familia. La sesión In Memoriam del estrentísimo señor don Ebelio Verdera Ituelz tuvo lugar el día 17 de enero de 2022. Tras la misa funeral tuvo lugar en el salón de actos de nuestra actual sede la sesión In Memoriam. Tras dar la bienvenida a los asistentes, el presidente dio la palabra al académico de número, don Rafael Gómez Ferrer, quien dedicó palabras de recuerdo al académico fallecido. La fecha fijada para la celebración de la sesión In Memoriam del estrentísimo señor don Antonio Hernández Gil Álvarez Cienfuegos fuera del día 2 de febrero de 2022 y el encargado de hacer el panegírico en esta ocasión fue el académico secretario general que les habla. Intervino en representación de la familia doña Guadalupe Hernández Gil. Nuestro presidente, don Manuel Pizarro, fue el encargado de hacer el elogio fúnebre In Memoriam del estrentísimo señor don Landelino Lavilla Alsina. Seguidamente tomó la palabra don Juan José Lavilla Rubilla, hijo del homenajeado, para agradecer en nombre de la familia este sentido acto en memoria de su padre, a quien recordó como jurista, como hombre de estado y como padre. La sesión In Memoriam dedicada al estrentísimo señor don José Juan Pintor Ruiz se fijó para el día 25 de abril de 2022. Don Rafael Navarro Valls, nuestro vicepresidente, hizo la semblanza del homenajeado y recordó las aportaciones del señor Pintor a la vida académica. La sesión In Memoriam del estrentísimo señor don Gustavo Villapalos Salas se celebró el lunes 23 de mayo de 2022 y el encargado por el pleno para dar lectura a la laudatio fue el académico de número don Antonio Fernández de Buján. Seguidamente don Manuel Pizarro cedió la palabra a doña Paloma Villapalos Salas, hermana del homenajeado, quien dio las gracias a la corporación, al presidente, a todos los académicos de número y a todos los asistentes al acto por tan emotiva y cariñosa sesión dedicada a la memoria de su hermano. Mediante votación en pleno se procedió a la elección de los siguientes académicos y académicas de número. Don Eduardo Torres Dulce fue elegido por ostentar la medalla número 37 de la corporación vacante por el fallecimiento de su anterior poseedor, don Jesús González Pérez. El señor don Gregorio Robles Morchón fue elegido académico por el pleno de numerarios para la medalla número 35 que había pertenecido al excelentísimo señor don Ángel Sánchez de la Torre. Doña Ana, doña Marta Villárez Curra fue elegida para ocupar la vacante de la medalla número 7 que anteriormente había pertenecido al excelentísimo señor de Nebelio Verdera y Trueds. Doña Rosario Silva de la Puerta fue elegida para la medalla número 26 que estuvo en posesión de don Antonio Hernández Gil. Don Fernando Vives Ruiz fue elegido académico de número para ocupar la vacante de la medalla número 6 de la corporación que estuvo en posesión de don Landelino Lavilla. La Junta de Gobierno de la Real Academia fue renovada mediante votación en sucesivas sesiones plenarias de numerarios al haber culminado casi todos los miembros el plazo de cuatro años de mandato establecido en los estatutos. La composición actual de la Junta es la siguiente. Presidente de Honor, don José Antonio Escudero. Presidente, don Manuel Pizarro. Vicepresidente, don Rafael Navarro Valls. Secretario General, don Antonio Pau. Censor, don Antonio Fernández de Buján. Vicesecretaria, doña Encarnación Roca. Tesorera, doña Ana Fernández Tresguerdes. Interventor, don Juan Antonio Sagardoy. Bibliotecario, don Antonio Morales. Vocal adjunta al bibliotecario, doña Ana Orellana. Director del Archivo, don Juan Antonio Domínguez Nafría. Don Juan Carlos Domínguez Nafría. Director de Publicaciones, don Ramón López Vilas. Y vocal, presidente de la Fundación, don Luis María Cazorla Prieto. La Comisión Asesora, órgano auxiliar de la Junta de Gobierno que preside don Juan Carlos Domínguez Nafría, ha mantenido reuniones y elaborado informes para la Junta de Gobierno sobre temas presupuestarios en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 de los vigentes estatutos. El ciclo de conferencias organizado por el Instituto de España con la participación de las diez reales academias que lo integran llevó por título el cambio climático. La académica de número, doña Ana Fernández Tresguerres, como representante de nuestra Real Academia en esas jornadas, presentó una comunicación que tituló La Acción de la Unión Europea, Pacto Verde y Sostenibilidad. Organizado por el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, se celebró en junio de 2022 el Congreso Gobernanza Económica, Regulación y Administración de Justicia, los nuevos paradigmas del derecho de la regulación de la actividad económica en la Unión Europea. Se celebró en la sede de la Comisión Nacional. El jueves 2 de junio, en la sesión inaugural, intervino don Manuel Pizarro y en el mismo día don Tomás Ramón Fernández. Y el viernes 3 de junio intervino don Rafael Gómez Ferrer. La Real Academia de Jurisprudencia y la Fundación Ramón Areces celebraron en la sede de la Fundación Una Jornada sobre una Europa Sostenible. La Sostenibilidad, eje del cambio económico y de la gobernanza de las sociedades. Se presentaron las siguientes ponencias por académicas de número. El Compromiso Europeo con la Sostenibilidad. La Política Medioambiental de la Unión Europea. Por doña Rosario Silva. La Sostenibilidad en el contexto de la información no financiera y gobierno corporativo. Análisis de la normativa europea en negociación. Por doña Ana Fernández Tresguerres. La clausura de la jornada estuvo a cargo de don Manuel Pizarro. La sección de Historia del Derecho, entre otras actividades ordinarias, participó en la conferencia organizada sobre la historia de nuestra Academia y dirigida a profesores y directores de instituto en ejecución del convenio suscrito con la Comunidad de Madrid. Bajo la presidencia de don Rafael Navarro Vález, vicepresidente de la Academia, la sección de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado ha celebrado un curso para estudiantes universitarios con el título Desafíos legales, bioéticos y religiosos en las sociedades contemporáneas. En el curso pasado volvió a retomar su actividad presencial la sección de Derecho Financiero y Tributario que preside el académico de número don José Luis Pérez de Ayala, conde de Cedillo y de Fuensalida. A lo largo de las 17 sesiones fueron presentadas otras tantas ponencias con temas como los aspectos fiscales del teletrabajo, doctrina del Tribunal Constitucional sobre tributos, el nuevo valor de referencia del catastro y la administración de la justicia tributaria en España. La sección de Derecho Internacional Público que preside el académico de número don Castormiguel Díaz Barrado celebró junto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos y el Grupo de Investigación Intercíbitas el segundo seminario de Jurisprudencia y Actualidad Internacionales en dos jornadas. Bajo la presidencia de la Académica de Número doña Ana Fernández Tresguerres, la sección de Derecho Internacional Privado celebró siete sesiones virtuales sobre el ejercicio de la capacidad jurídica, el sistema de garantías de Ciudad del Cabo, diez años del Reglamento Europeo de sucesiones, diez años de la revisión del Reglamento Europeo de Bruselas I, competencia judicial internacional de la navegación marítima y el divorcio transfronterizo. La sección de Derecho Mercantil que preside el académico don Alberto Berkovich celebró en el presente curso un seminario de profesores de Derecho Mercantil bajo la dirección y coordinación de la académica correspondiente doña Juana Pulgar Izquerra. Se trataron, entre otros temas, la ley de navegación aérea, la responsabilidad de los socios por los acuerdos de la Junta General y la adquisición y pérdida de la condición de socio en sociedades de capital. La sección de Derecho Penal, que tiene como presidentes a don Gonzalo Rodríguez Mourullo y doña Consuelo Madrigal, retomó en el presente curso la actividad presencial con un seminario en que se trataron temas como la defensa penal del Estado de Derecho, la agresión sexual en autoría mediata y delito y responsabilidad civil extracontractual. La sección que copresidimos el académico de número don Luis María Cazorla y quien se dirige a ustedes celebró cuatro sesiones públicas en el curso pasado en las que fueron pronunciadas las siguientes conferencias. Don Luis María Cazorla, la titulada Así nació la legión. El excelentísimo señor general de Ejército, don Jaime Domínguez Buch, el Derecho Premial Militar Español, perspectiva actual. Don José Alberto Fernández Rodera disertó sobre institución militar y derecho, una perspectiva histórica. El teniente general director del CSDN, don Francisco de Paula Bisbal Pons, pronunció la conferencia titulada La OTAN, ¿de dónde viene, dónde está y a dónde va? La sección de filosofía del derecho que preside la académica doña Consuelo Madrigal desarrolló su actividad a través de sesiones, primero virtuales y luego presenciales, en las que se trataron temas como las consecuencias del Brexit, el transhumanismo, la escuela jurídica kantiana y la ciencia del derecho en Alemania, los derechos humanos, una concepción occidental o una concepción universal y el concepto de persona en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En cuanto a la sección de Derecho de las Tecnologías, de la Información y de la Comunicación, la presidenta de la sección, la académica de Número, doña Encarnación Roca y Trías, organizó las siguientes actividades presenciales y virtuales en el curso que ahora se resume. Unas jornadas sobre la Carta de Derechos Digitales, una mesa redonda sobre inteligencia artificial y derechos fundamentales y una conferencia de don Javier Torre de Silva sobre responsabilidad e inteligencia artificial. Bajo la dirección del presidente de honor de nuestra Academia, don José Antonio Escudero, el Instituto de Historia de la Intolerancia, adscrito a nuestra corporación, vino celebrando reuniones y sesiones privadas de trabajo. Entre sus actividades, cabe destacar muy brevemente la publicación del número 26 de la revista de Historia de la Inquisición, unas jornadas en Llerena sobre la Inquisición en Llerena, las segundas jornadas de Historia de la Intolerancia en colaboración con la Universidad de La Rioja, celebradas en Logroño, y la organización con la Universidad de Oporto, Portugal y la de Bahía, Brasil, del Simposio Internacional sobre Religión, Derecho y Control de Conciencia en la Edad Moderna, celebrado en Oporto en mayo de 2022. En cuanto a premios, honores y distinciones, don Manuel Pizarro Moreno ha sido nombrado académico de honor de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Don Pedro José González Trevijano fue nombrado presidente del Tribunal Constitucional. Doña Encarnación Roca recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Don Luis María Cazorla recibió el Premio a la Excelencia y Calidad en la Justicia en su edición 2021 que concede el Consejo General de Procuradores de España y que le fue entregado en un acto presidido por la Ministra de Justicia. Don Ricardo Alonso fue nombrado miembro de honor del Colegio de Abogados de México, la más antigua corporación profesional del continente americano que fue fundada en 1760 por el rey Carlos III. También fue investido doctor honoris causa por la Universidad San Martín de Porres de Lima y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Don Antonio Fernández de Buján fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna. Don Pedro Crespoderada fue premiado con la Estela de las Letras de Cantabria instituida por la Sociedad Cántabra de Escritores. Doña Ana Orellana ha recibido la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafor y fue nombrada vicepresidenta de Ciencias de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. Don Bernardo Cremades ha sido nombrado por unanimidad académico de honor de la Academia Peruana de Derecho y el ilustre Colegio de Abogados de Madrid le concedió la medalla de honor en reconocimiento a su trayectoria profesional al servicio de la abogacía. Y don Andrés de la Oliva Santos ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Chiapas, México. La Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas que preside don Rafael Navarro Valls está impulsando un ambicioso proyecto para lograr que el español sea lengua oficial junto al francés y el inglés del Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya. El acuerdo de incluir el francés y el inglés como las únicas lenguas oficiales del Tribunal se remonta al año 1920. Transcurrido un siglo desde la época de la Sociedad de Naciones, dicho acuerdo debería ser renovado pues la sociedad internacional se ha transformado sustancialmente. No hay que olvidar que el español es lengua oficial en más de 20 países en los que además es lengua materna de la mayoría de sus poblaciones, siendo esto un elemento único en la comunidad internacional. Y hay países como Estados Unidos donde sin ser lengua oficial es hablada por más de 50 millones de personas. Por lo demás muchas controversias que se plantean del Tribunal Internacional de Justicia se suscitan entre países de lengua hispana. Carece de fundamento la obligación de que el proceso deba desarrollarse en la fase escrita y oral, en inglés o en francés, excluyendo el español. En cuanto a la Fundación ProReal Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, se ha celebrado un seminario sobre arte y derecho presidido por el académico de número Luis María Cazor Laprieto e integrado por siete conferencias. También organizadas por la Fundación ProReal Academia de Jurisprudencia y Legislación de España se celebraron unas jornadas sobre el sector eléctrico que estuvieron coordinadas por don Raúl Cancio. A lo largo del curso se han presentado tres libros. El derecho privado europeo en la transformación digital, del que es autora doña Ana Fernández Tres Guerras, Milicia y Derecho, Origen y Evolución Histórica del Cuerpo Jurídico Militar, del que son autores el general auditor don Fernando García Mercadal y el coronel auditor don Joaquín Ruiz Díaz del Corral. Y por último el libro Entre Interrogaciones, Una Ley de la Corona, obra publicada por la editorial Thompson Reuters Aranzadi y de la que son autores don Luis María Cazorla y don Manuel Fernández Fontecha. En el transcurso del curso 2021-22 fallecieron los siguientes miembros de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. En primer lugar queremos destacar el fallecimiento de don José Luis Holgueras, que había trabajado más de 30 años en la Secretaría de la Academia y lo hizo siempre con gran dedicación y con gran afecto a la corporación a la que servía. También fallecieron el académico de número don Gustavo Villapalos, el académico de honor don Gabriel García Planas, los académicos correspondientes don José Bermejo Vera, don José Ramón Onega López, don Juan José Sanjarque, don Germán Sierra Risco, don Gonzalo Tejada Jiménez de Olaso, don Luis Martínez Calcerrada, don Carlos Manuel Corral Salvador, don Agustín Jorge Barreiro y don Manuel Palomino, además del colaborador asociado don Jaime Serrano Jover Gutiérrez de Félix. Descansen en paz. Y por último poner en relieve como ya ha manifestado el presidente de la corporación que esta será la última vez que se celebre el acto de apertura en esta parte moderna del edificio que es sede de la academia puesto que ya está terminada totalmente la rehabilitación del edificio antiguo. Así que Dios mediante la celebración del comienzo, del arranque del curso siguiente se celebrará ya en la calle Marqués de Cubas en el número 13. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias señor secretario general. A continuación vamos a dar la palabra al señor señor José Ángel Martínez Sanchiz, académico de número de esta casa, decano del Colegio de Notarios de Madrid, presidente del Consejo General del Notariado y algo que sé que a él le hace pues especial satisfacción es que ostenta la medalla número 25 que estuvo en poder de una persona querida, admirada y antecesor de don José Ángel que fue don Juan Valle de hoy que solo, que todos tenemos una deuda pues de gratitud y de recuerdo como hacemos hoy. Así que don José Ángel nos va a hablar de la eficacia del documento privado electrónico. Adelante. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras, señoras y señores. Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento al pleno de esta Real Academia por haberme confiado este discurso, inicio del nuevo año y ocasión por razón del tema elegido para recordar la figura eminente de Antonio Rodríguez Agrados cuya jubilación como notario no impidió que nos dejara en los anales de esta casa luminosas comunicaciones que conservan hoy en día todo su valor a pesar de las reformas acaecidas, especialmente el Reglamento EIDAS de la Unión Europea 910-2014 y la Ley de Servicios de Confianza de 11 de noviembre de 2020. La sociedad digital. El hecho de que nos encontremos inmersos en eso que la directiva 2031 llamó sociedad de información no quita que se predique paradójicamente de una sociedad bastante desinformada en hadas de intereses comerciales, lo que está muy bien a condición de incluir en la ecuación no a la pluralidad de los usuarios en abstracto sino a las personas en particular. Escribió Martínez Arrion que el jurista, a diferencia del sociólogo, no juega con tantos por ciento. Sus soluciones intentan abarcar ese ciento por cien que es el hombre. La necesidad de fomentar la sociedad digital no debe romper el equilibrio entre los prestadores de servicios y los eventuales usuarios. Es comprensible que aquellos obtengan ciertas ventajas para su promoción. La historia del capitalismo, como puso de relieve Riper a mediados del pasado siglo, está ligada con los zones que el Estado vino a conceder, por ejemplo en el caso francés, a sociedades para la explotación de minas con exclusión de las personas físicas o la creación de los ferrocarriles, lo que llevó a Lamartín, con cierta desmesura, a declarar ante la cámara que la libertad es incompatible con las grandes compañías, exhortando a no aceptar la sustitución de los privilegios del feudalismo derribado por el entrante feudalismo del dinero. Sin embargo, tampoco hay que dejarse llevar por la nostalgia o la exageración. Así tomemos el ejemplo de las cuentas corrientes bancarias, casi inexistentes a principios del siglo pasado. En una novela que Simenon escribió en 1939, el comisario Megret, por el que siento especial predilección, considera como un hecho sospechoso que el encargado de la cafetería del Hotel Majestic dispusiera de una cuenta bancaria su nombre, pues todavía no se habían generalizado, a pesar de recurrir a ellas quince años atrás, la administración francesa para el abono de los salarios públicos. Hoy nos puede parecer sorprendente, pero hubo que promocionarlas. Al final, lo importante desde un punto de vista legal es encontrar un camino que reúna la tradición con el progreso. El derecho, como señalaba el autor de la regla moral en las obligaciones civiles, es el arte de conducir a los hombres en ese transitar. El caso es que, al querer fomentar los servicios de confianza, tanto el reglamento como la ley han puesto el foco en las empresas que los prestan, agraciadas con limitaciones y exoneraciones que graban a los usuarios con una sobredosis de responsabilidad y sin ninguna salvaguarda. Pues como observa Manuel González Meneses en una monografía de imprescindible lectura, no se ha previsto para la firma electrónica una norma semejante a la contenida del Real Decreto Ley 19-2018 de servicios de pago y otras medidas financieras respecto de la pérdida, sustracción o copiado subrecticio de una tarjeta de crédito que impone al proveedor del servicio la devolución al ordenante del importe de la operación no autorizada siempre que éste haya cumplido su obligación de comunicar la contingencia, sin que la omisión del aviso suponga otra pérdida de un máximo de 50 euros para el ordenante que no haya incurrido en dolo o frago. Tal vez una medida similar arruinaría los deseos de expansión del sistema mientras no se desarrolle consolido, pero no cabe duda de que hay una laguna que debe ser colmada de alguna manera, que la firma electrónica es mucho más peligrosa para el consumidor que cualquier instrumento de pago existente. El documento electrónico. Tradicionalmente el documento electrónico es un escrito que expresa el pensamiento de su autor sin que afecte a su naturaleza el soporte en el que conste que puede, como es lógico, ser evidentemente electrónico. El reglamento EIDAS, al final del artículo 3º, en su número 35, da una definición amplísima. Todo contenido almacenado en forma electrónica, en particular texto o registro sonoro, visual o audiovisual. Pero esta definición no diluye el concepto estricto del documento ni los efectos que le son propios. El artículo 3º de la ley de servicios de confianza señala que los documentos electrónicos públicos, administrativos y privados quieren llevarle la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza en conformidad con la legislación que resulte aplicar. Este precepto concuerda con el artículo 17bis de la ley del notariado y ensambla perfectamente con lo dispuesto en los artículos 317, 320 y 326 de la ley de oficiamiento civil. La ley no exige, sin embargo, que el documento electrónico esté firmado. Por tanto, son también documentos de esta índole los correos electrónicos. A pesar de ello, la ausencia de firma plantea la cuestión de si estos correos reúnen la idoneidad necesaria para hacerse valer en el ámbito civil como prueba documental en sentido estricto. El tema ha sido abordado recientemente por el pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de julio de 2020. El artículo 207d de la ley reguladora de la jurisdicción social sólo admite la revisión casacional por errores probatorios respecto de los documentos cobren en autos. El correo electrónico constaba en autos, pero ¿es un documento a estos efectos? La Sala responde positivamente a costa de formular una nueva lectura del artículo 299.2 de la ley de oficiamiento civil con la consecuencia de derivar tales correos de su tradicional alojamiento en el artículo 384 al 326 de la ley. Esta sustitución del artículo 384 por el 326 de la ley de enjuiciamiento civil conllevaría la radical consecuencia de convertir el correo electrónico, si no fuera impugnado, en prueba plena para los litigantes, lo que supone dotarle de una virtualidad probatoria excesiva y no prevista en nuestra ley procesal. El artículo 326 de la ley de enjuiciamiento sólo centra su interés en los documentos electrónicos provistos de firma, cualificada o no. Los correos electrónicos siguen otros derroteros, los fijados en el artículo 299.2 y el artículo 384 de la misma ley. Hubiera sido mejor y más comedido al guir que el artículo 207 de la ley reguladora de esa jurisdicción cuando habla de documentos incluye a los correos, aunque no sean documentos en sentido estricto, a fin de favorecer su admisión en casación sin necesidad de violentar la ley de enjuiciamiento civil, pues ésta sólo actúa en defecto de la propia legislación laboral, que tal vez permita una interpretación autónoma e independiente de la prueba documental. Esto se puede deducir perfectamente del artículo 94, que se refiere a los documentos y otros medios de obtener certeza de hechos relevantes, lógicamente los de reproducción mecánica, bajo el antetítulo común de prueba documental, que avalaría, por tanto, esa concepción amplia del documento. Así planteado el asunto, la jurisdicción laboral albergaría un concepto amplio de documento extensivo tanto a los correos electrónicos como a las fotografías o tintas de vídeo, en un sentido opuesto al que se venía manteniendo por la misma sala desde la sentencia de 26 de noviembre de 2012, la cual se ceñía estrictamente a la vida enjuiciamiento civil sin entrar en las disposiciones comentadas. Esto no es óbice para que la doctrina de aquella sentencia sea completamente correcta en lo que atañe a la prueba en el procedimiento civil, cuando advierte que la ley vigente, a diferencia de la anterior, ha dado un tratamiento autónomo a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, diferenciándolo de la prueba documental. Como era de esperar, la resolución comentado ha dado balas a ciertas opiniones doctrinales que preconizan una equiparación conceptual entre el documento en sentido amplio y en sentido estricto, a resultas de incluir en su seno las reproducciones mecánicas del tipo que sea. Esta idea fue defendida por Carneluti en un contexto diferente, ante la necesidad de dar entrada en el proceso a las reproducciones mecánicas, fundamentalmente las fotografías que no estaban previstas en la ley. A su entender, la subdivisión más conocida de las pruebas históricas señala la diferencia entre la persona y la cosa, puesto que cada uno de estos dos sujetos puede servir para representación. La persona, en cuanto representa un hecho, se llama testigo. La cosa, en cuanto representa un hecho, se llama documento. Pero una vez admitidos expressis verbis los medios de reproducción mecánica, esta teoría representativa solo conserva su pulcritud estética. Ha decaído porque el documento no representa un hecho, sino que expresa el pensamiento de su autor. En la esfera contractual no hay duplicidad representativa entre negocio y documento, porque este no es otra cosa que la declaración de voluntad de escrita. No es un cuadro ni un monumento, a pesar de que esta expresión se empleó antiguamente para designar el instrumento público, sino pura y simplemente una realidad jurídica. En conclusión, estos correos, con indicación de su remitente pero sin germa, deberían seguir rediciéndose por los artículos 299 y 384 de la ley de enjuiciamiento civil que remite a las reglas de la sana crítica. Clases de documentos electrónicos. En este punto, hay que distinguir entre los documentos contractuales o negociales y los que no lo son. Los documentos contractuales que constituirán el centro de nuestra atención son documentos privados. Decía Rodríguez Agrados que la firma no es un requisito del documento, es lo que hace el documento, de lo que antes no era más que un proyecto. Sin firma no hay documento negociado. Esto lo sabían bien los antiguos. Como refería Menocrius, toda la fuerza de la aprobación reside en la firma. La firma electrónica regulada en el reglamento EIRAS no es en puridad una firma, sino una versión perfeccionada del antiguo sello que fue perdiéndose en beneficio de la firma autógrafa. Pero que sea un sello algorítmico no impide al artículo 25.2 del reglamento declarar que la firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente a una firma manuscrita. La firma avanzada no se considera, por el contrario, equivalente a la manuscrita. Pero, ¿qué le resta a esta diferencia? La pregunta tiene su acción. Como es bien sabido, la firma manuscrita cumple dos funciones. La indicativa de la persona y, sobre todo, la declarativa, que es vital, pues la firma no es otra cosa que la declaración de voluntad referida al contenido del documento. El artículo 26 del reglamento requiere de la firma avanzada que esté vinculada de manera única con el firmante. Permita la identificación de éste y asegure la integridad de lo firmante, características que comparte con la firma cualificada. A la vista de estas determinaciones normativas, podemos convenir en que la firma avanzada trata de asegurar la autenticidad formal del escrito, pero no asegura la asunción de su contenido, al igual que ocurría en otros tiempos con los documentos bajo sello privado. La firma avanzada no cumple la función declarativa. Cabe, por supuesto, interrogarse por las razones de este diferente trato respecto de la cualificada que, al fin y al cabo, garantiza esas mismas funciones, aunque sean un grado superior. ¿Justifica la diferencia gradual la cualitativa? Desde un punto de vista lógico, parece claro que esta pregunta también se puede realizar a la inversa. ¿Está justificada la equivalencia entre la firma cualificada y la manuscrita? Al final de tanto rodeo, tal vez podamos proponer alguna conclusión. La firma avanzada, si no es cualificada, carece de la función declarativa inherente a la manuscrita. No es una declaración de voluntad. Eso no quiere decir que no haya contrato en un sistema espiritualista como el nuestro. Contrato hay, pero el documento privado que lo recoge no es, en este caso, un documento dispositivo, sino testimonial en lo que atañe a su contenido. En consecuencia, aunque no se impugne su autenticidad formal o, en caso de impugnación, cuando se demuestre, su contenido es un testimonio sometido a las reglas de la sana crítica, porque la autenticidad formal se predica de un documento testificado. En cambio, en el documento con firma electrónica cualificada, la impugnación de la autenticidad formal no es excusa de impugnar la autenticidad material, pues si no se hace así, la autenticidad formal del documento dispositivo se extiende a la autenticidad material, porque su contenido ha sido asumido en virtud de su firma, no en balde equivalente a la manuscrita. Los documentos privados se basan en el mutuo reconocimiento de las partes, y éstas pueden pactar entre ellas un sistema de acreditación como admitía la antigua ley de firma electrónica en su artículo 310, siempre que dicho pacto no ante el régimen de la prueba legal establecida en el artículo 326 de la ley de enjuiciamiento civil, pues como es notorio, el régimen de la prueba es imperativo. Por último, son documentos electrónicos los certificados librados por los prestadores de servicios. La palabra certificado o certificación conviene, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, al documento que asegura la verdad de un hecho. La palabra certificado induce, sin embargo, a error, pues no es dicho documento el que asegura la verdad del hecho electrónico, sino la declaración responsable de quien lo emite. En este sentido, es exacta la afirmación contenida en el artículo 314 del reglamento, de que es una declaración electrónica. El documento en rigor no certifica, sino que recoge una declaración sobre hechos propios bajo la responsabilidad del declarante, recoge su testimonio. Se trata, en definitiva, de un documento testimonial sobre la verdad de los hechos, que de ser cualificado conlleva en juicio una presunción a favor del actor a reserva de la posible prueba en contrario. Que se presuma correcto o verídico en el limitado ámbito del proceso no significa que sea auténtico, ni siquiera que se presuma auténtico, pues la autenticidad no puede presumirse a priori, cuando esta consecuencia se produce a posteriori como resultado de la prueba. Por tanto, es una licencia impropia y en ocasiones interesada afirmar que estos certificados cualificados aparejan una presunción de autenticidad. Sobre este valor testimonial descansa todo el sistema probatorio vinculado a la firma electrónica cualificada. Sin embargo, estas certificaciones, que no son documentos públicos, no se prueban a sí mismos. Manuel González Meneses se ocupa de esta importantísima cuestión. No obstante, observa, debemos tener en cuenta que este esquema triangular, titular de la firma, prestador de servicios, destinatario, en realidad es incompleto. Y ello porque el propio certificado es una declaración responsable y como tal debe estar firmado electrónicamente. Y por tanto, tratándose también de una firma electrónica criptográfica, tendrá que apoyarse a su vez en un certificado expedido por otro certificador de firmas electrónicas. Y así sucesivamente. Podríamos decir que hace infinito, hasta el último certificado de la cadena o certificado raíz, carente a su vez de certificación. Se trata, sin duda, de una laguna. Curiosamente, la necesidad de encontrar el certificado raíz plantea el mismo problema que suscitaba en la Edad Media la prueba de la propiedad. Una solución alternativa respecto de la obstrucción, explica Rafael Núñez Lagos, fue la introducida a mediados del siglo X por el emperador Otón, para reducir a tres el número de transmisiones previas sujetas a control, la llamada interpiacio, que dejó huellas en los fueros de Cuenca y Usagre, así como en el fuero viejo. También existe, a mi juicio, otra día en las partidas, 3.18.114, para cuando la carta no fuese fecha por mano de escribano, que siguiendo ella escrita por otro y firmada con dos testigos escritos con sus manos, llegó a leer en vida de aquellos que escribieron sus nomes, otorgando ellos que así fue fecho el pleito, como dice la carta. Claro es que los testigos tenían que ser de buena fama, de acuerdo con lo exigido en la ley 32 del título antecedente. No existían por entonces listas de confianza, aunque tampoco hacía falta. Los testigos de vecindad, tratándose de testigos de vecindad, quedan bien conocidos en el lugar. La prueba del documento electrónico. Consideraciones generales. A diferencia de los documentos públicos, los documentos privados carecen de autenticidad en la forma y en el fondo. Por tanto, su prueba se proyecta doblemente sobre la autenticidad formal, la autoría del documento necesaria para su admisibilidad y una vez admitido en juicio sobre su contenido probatorio, que en principio habrá de valorar el juez conforme a las reglas de la sana crítica. Este es el sistema que se ha venido siguiendo tradicionalmente en la ley de enjuiciamiento. El problema es que sigue latente en la actual, en que esta doble fase no está del todo clara. El artículo 326.1 de la ley, que atribuye a los documentos privados cuya autenticidad no fue impugnada por la parte a quienes perjudiquen, el valor de fuerza plena en el proceso no acaba de separar claramente estos extremos. En relación a estos documentos, con autenticidad no impugnada, sean o no electrónicos, advertía a Rodríguez Agrados que la ley confunde estrepitosamente los dos temas fundamentales que presenta el documento privado en materia de prueba. La admisibilidad en el proceso, para lo que basta esa autenticidad formal deducida de la no impugnación y el subsiguiente valor del documento para probar su contenido, la autenticidad de fondo, sin apercibirse, como escribe Sebastián Represa, de que en la no impugnación nada tiene que ver con la veracidad del contenido documental. En cambio, en la hipótesis de autenticidad formal comprobada tras su impugnación, el hecho de haber sido el documento objeto de debate probatorio permite llevar la prueba al contenido del documento privado. Reproduzco en lo tocante a la autenticidad comprobada tras su impugnación la impecable argumentación de Antonio Rodríguez Agrados. A mi manera de ver, el documento privado cuya autenticidad oportunamente impugnada ha sido comprobada no hace prueba plena, sino que su valor probatorio ha de ser apreciado por los tribunales conforme a las reglas de la sala crítica. Este es ante todo el sistema seguido por nuestra ley de enjuiciamiento por el que debemos inclinarnos en caso de duda y no por la prueba legal que constituye evidentemente la excepción. Por otra parte, el cotejo pericial o el otro medio de prueba ha sido valorado para obtener este resultado según las reglas de la sala crítica. No parece lógico que unos medios de prueba sometidos a las reglas de la sala crítica den lugar a la atribución a otro medio de prueba del carácter de prueba plena del que carece. Hay una cierta incongruencia entre esta solución y el estrepitoso salto al vacío que será en el caso de la autenticidad no impugnada que proviene de atribuir a la ausencia de impugnación los efectos del reconocimiento judicial que se venía exigiendo por la lía anterior a la presión. La admisión del documento no supone un reconocimiento tácito, que no es ni puede ser. Pienses en el caso de que la parte esté en rebeldía. ¿El desconocimiento del proceso no entraña una suerte de impugnación? Imponer la autenticidad del documento no impugnado sobre su contenido a la parte que perjudique alimenta la idea de que subyace una contrasee pronunciación, una suerte de confesión actualmente sustituida por la prueba de interrogatorio. Todo ello mueve a pensar en que la traslación del efecto probatorio pleno de la autenticidad formal a la sustancial o material constituye una presunción legal. Indicio la autenticidad formal o autoría y consecuencia la veracidad del contenido documental. La ausencia de prueba, en contrario, no debería excluir la valoración del juez conforme a las reglas de la sana crítica. Lo mismo que ocurre en el caso contrario cuando el actor no aporta prueba de la autenticidad formal. En todo caso, sea cual sea el resultado de la prueba, solo tiene eficacia entre partes en el proceso en el que ha sido aportado, esto es, en ese concreto proceso, sin que su eficacia aprobatoria pongamos por caso la del documento no impugnado, se puede hacer valer en otro proceso, ni siquiera entre las mismas partes. Y, por supuesto, en todo caso, ese documento al que se reconoce prueba plena en el proceso sigue siendo un documento privado y no oponible a terceros. Por lo demás, la nueva ley ha equiparado el tratamiento probatorio de los documentos con firma avanzada con los demás documentos electrónicos con firma simple, que antes se incluían entre los medios de reproducción mecánica. Esto, supuesto, la fuerza probatoria de estos documentos electrónicos desprovistos de firma cualificada, al igual que antes, remite al régimen general de los documentos privados. La prueba documental electrónica, el documento electrónico, perdón, con firma cualificada. El artículo 326.4 de la ley de enjuiciamiento introduce en cuanto a estos documentos la innovación más llamativa. Sin embargo, la génesis de la reforma oberece, como ha señalado Julio Banacloche, a un error del Consejo de Estado. En efecto, el anteproyecto de la ley de servicios de confianza extraía como única conclusión de figurar en la lista de prestadores de servicios de confianza cualificados la doble presunción de haber sido elaborado el documento por el servicio de confianza cualificado y que éste se ha prestado correctamente, lo cual parece enteramente lógico. El anteproyecto agregaba que si aún así se impugnaba el documento electrónico, la carga de la comprobación corresponderá al que haya presentado el documento electrónico. El Consejo de Estado objetó que esta previsión tenía sentido en la ley de firma electrónica, pero carecía el mismo en el marco del presente anteproyecto y más allá de si tiene o no sentido, he aquí el error. En cambio, los documentos electrónicos privados generados con un servicio de confianza cualificado cuentan con una presunción de certeza e integridad derivada de la sola circunstancia de que el servicio ha sido dispensado por un prestador cualificado. El anteproyecto no recoge propiamente esta presunción que resulta lo dispuesto en el reglamento de la Unión Europea para los diferentes servicios, artículos 25.2, 25.2, 41.2 y 43.2 y por ello no es necesario reproducir sino una presunción nueva adicional a la anterior y no prevista en la legislación precedente. El error del Consejo de Estado radica en que respecto de la firma electrónica el reglamento no contiene ninguna presunción. El artículo 25.2 citado al respecto se limita, como sabemos, a establecer que una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita, ni rastro de presunción. En cambio, el reglamento sí contiene presunciones respecto de los servicios cualificados de sello electrónico, sellos de tiempo, entrega electrónica y de autenticación de sitios web que se recogen en los artículos correctamente citados en el dictamen. Pero esto, y me parece crucial destacarlo, todas estas presunciones tienen especialmente acotado su objeto en función de lo que se certifica. Así, en el sello electrónico de persona jurídica, la integridad del mensaje y el origen de los datos. En el sello cualificado de tiempo, la exactitud de la fecha y hora y la integridad de los datos a los que la fecha y hora están vinculados. Y lo mismo ocurre con la entrega certificada y con la autenticación de sitios web. Y no se trata de una originalidad del legislador. Es una exigencia consustancial a toda presunción legal. El neso de unión o enlace entre la firmación base, la correcta prestación del servicio cualificado, y la consecuencia, la presunción de satitud del certificado electrónico. Por ejemplo, en el sello temporal, de la hora y fecha y de la integridad de los datos vinculados a las mismas. En estos casos, existe una correlación lógica entre la correcta prestación del servicio cualificado y el hecho presunto. No es esto lo que ocurre en el supuesto de la firma electrónica cualificada. Del hecho base, igualmente presunto, de la correcta prestación del servicio, no se puede derivar otra presunción que se extienda más allá de los servicios efectivamente prestados por el tercero de confianza cualificado, si no existe un hecho que así lo justifique. El artículo 385 de la Lida en Juiciamiento Civil tiene dos cosas evidentes. La primera, que la certeza del hecho indicio haya quedado establecida mediante la admisión a prueba. La segunda, que no se pruebe la inexistencia del hecho presunto o la falta de enlace con el hecho indicio. Mientras no se resuelva el debate, no cabe hablar por otra parte de autenticidad de documento porque no existe a vinicio. El caso es que el reglamento, tratándose de firma electrónica, no introduce ninguna presunción. Nada impide que así lo haga el legislador, pero lo que no cabe es que la presunción esté desconectada de las prestaciones propias del servicio cualificado. Y esto ocurre cuando se quiere extraer de la correcta prestación del servicio cualificado la identidad del firmante, que bien puede ser una persona distinta de quien solicitó el correspondiente dispositivo. El reglamento es una demostración viviente de cuantísima razón tenía el bueno de Jaboleno cuando afirmó que un este finicio pediculosa es. Examinemos las nociones básicas sin detenerlos en la propusa fraseología empleada que alimenta la confusión. La identificación electrónica consiste en utilizar en formato electrónico los datos de identificación que representen a una persona de una manera única. Estos datos se incluyen en el medio de identificación electrónica que se utiliza para la autenticación en línea por el destinatario de la firma electrónica. La autenticación consiste únicamente en verificar la identificación electrónica. No genera por sí misma la autenticidad formal del documento. En resumidas cuentas, la identificación electrónica es pura y simple apariencia. No acredita ni puede al autor del documento electrónico. El certificado de firma electrónica, artículo 316 del reglamento, es una declaración electrónica que vincula los datos de validación de una firma con una persona física y confirma al menos el nombre o el seudónimo de esa persona. Por tanto, el certificado electrónico no identifica al autor del documento, solo al titular del dispositivo. Por esto, el artículo 26 del reglamento contiene unas afirmaciones cargadas de vulgaridad en detrimento de la técnica jurídica. En efecto, dice el precepto que la firma avanzada, incluida la cualificada, cumplirá los requisitos siguientes. A. Estar vinculada al firmante de manera única. B. Permitir la identificación del firmante. La primera aseveración es falsa. Está vinculada de una manera única al solicitante de la firma. Por eso, Manuel González Meneses no duda en calificar esta identificación entre el solicitante y el verdadero firmante como una falacia. La segunda, permitir la identificación del firmante, lo cual desde el lado del autor es una posibilidad, pero desde el punto de vista del destinatario no es más que una probabilidad difícilmente mensurable. Una probabilidad difícilmente mensurable y me quedo corto, pues la firma electrónica cualificada es vulnerable en más de un sentido. Y uno de ellos, y no el menor, es la confianza del usuario en familiares, allegados, amigos, empleados, sin entrar en otras realidades de las que algo diremos. Por esta razón, la confianza en la firma electrónica cualificada solo puede ser relativa. Y esto es tan cierto que la misma Administración Pública no se fía demasiado, como se desprende del Real Decreto 203 de 2021, de 30 de marzo, que aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. En efecto, el artículo 15, atinente a los sistemas de identificación, firma y verificación, establece como principio que las Administraciones Públicas admitirán sistemas de firma electrónica que sean adecuados para garantizar la identificación de las personas interesadas. Pero arregló en seguido, declara literalmente lo siguiente. La Administración no será responsable de la utilización por terceras personas de los medios de identificación personal y firma electrónica del interesado, salvo que concurran los requisitos establecidos en el artículo 22, salida y 40 de 2015, 1 de octubre, para la exigencia de la responsabilidad patrimonial, es decir, el funcionamiento normal del servicio público. Con estos antecedentes, podemos entrar ya en el estudio del artículo 326.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que reproduzco tal cual. Si se estuviera utilizando algún servicio de confianza cualificado de los previstos en el reglamento citado en el apartado anterior, se presumirá que el documento reúne las características cuestionadas y que el servicio de confianza sea prestado correctamente, si figuraba en el momento relevante a los efectos de la discrepancia en la lista de confianza de prestadores de servicios cualificados. Si aún así se impugnare el documento electrónico, la carga de realizar la comprobación corresponderá a quien haya presentado la impugnación. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado negativo, serán las costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de que hubiera formulado la impugnación. Si a juicio del tribunal la impugnación no hubiera sido temeraria, puede imponer además una multa de 300 a 1.200 euros. El primer problema que plantea este precepto es de limitar el ámbito de la presunción y su alcance. En el derecho derogado, la impugnación obligaba a comprobar que por el prestador de servicios de certificación que expide los certificados electrónicos, se cumplen todos los requisitos establecidos en la ley en cuanto a la garantía de los servicios que presta en la comprobación de la eficacia de la firma electrónica y en especial las obligaciones de garantizar la confidencialidad del proceso, así como la autenticidad, conservación e integridad de la información generada y la identidad de los firmantes. La carga de recabar esta comprobación recaía, como es lógico, en el presentante que afirmaba su derecho. En la actualidad se ha simplificado la prueba, que ya no requiere semejante comprobación. Se presume que el tercero de confianza, sometido a supervisión e incluido en la correspondiente lista de prestadores cualificados, ha cumplido con sus obligaciones en los campos que indicaba la anterior redacción, que me he permitido reproducir. Es esto lo que se dice ahora con la fórmula más sintética. Se presumirá que el documento reúne la característica cuestionada y que el servicio de confianza sea prestado correctamente. Hay que hacer una objeción en lo que toca la relación de este precepto en el sentido de que el orden de las dos presunciones debería ser el inverso. Se trata, en efecto, de una doble presunción en cadena. La primera, que sustenta la siguiente, debe ser que el servicio de confianza sea prestado correctamente y la segunda, que el documento reúne la característica cuestionada. Y es que aquellas características cuestionadas que no dependan directamente de la correcta prestación del servicio no deberían de entrar en la presunción, salvo que haya un enlace suficiente. Por tanto, en función de que la circunstancia esté dentro o fuera de la presunción, la carga de la prueba habrá de distribuirse de una manera o de otra, aunque es de suponer que, si como es normal, consiste en hechos imperativos, extintivos y excluyentes, la prueba corresponderá al impugnante. La presunción admite prueba en contrario respecto derecho base y el contenido certificado y, lógicamente, contra prueba respecto derecho presunto. En lo que atañe a la prueba en contrario, hay que aclarar que la presunción beneficia al actor, pero sin que constituya un privilegio para el tercero de confianza, quien, a resultas de impugnación por la contraparte, tendrá que demostrar, en su caso, el cumplimiento de su obligación y facilitar, obviamente, la práctica de la pericial contrapuesta. La presunción facilita la prueba del actor, pero no se puede valer de ella el tercero de confianza si no se quiere convertir su ya bastante menguada responsabilidad en iusoria. Habrá que tener presente que el prestador de servicios cualificados se encuentra en una posición antitética con el impugnante y que, del resultado del litigio, puede derivar una posible responsabilidad por su lado. Dígase como se quiera, la identidad del firmante de quien estampó la firma no está certificada ni debiera entrar dentro de la presunción legal. Lo que realmente se presume es que el prestador de servicios cumplió correctamente sus obligaciones e inidentificó debidamente al solicitante. En contra del correcto cumplimiento de sus obligaciones, el impugnante podría, entre otras cosas, oponer las eventuales sanciones sufridas por esta causa, al menos las de naturaleza muy grave, cuya publicación previene la ley, pero también debe estar en disposición de hacer lo mismo con las graves, ya que cuestionan la fiabilidad del servicio de confianza. Ahora bien, supuesto que el prestador de servicios hubiere cumplido correctamente con sus obligaciones y que, de efecto, hubiera seguido el procedimiento marcado en el artículo 7 de la ley para la identificación del solicitante, no parece que deba darse la misma fuerza aprobatoria a la identificación del solicitante por empleados o delegados que a la solicitud confirmada legitimada notarialmente. Al final, ocurre que toda presunción legal como consecuencia de su impugnación se convierte en una presunción judicial al depender su firmeza de la valoración de la prueba en contrario, según las reglas de la sana crítica de aquello que Stein llamó más y más de la experiencia. En resumidas cuentas, el documento electrónico con firma cualificada da lugar a una prueba simplificada en el sentido de que se dispensa al actor de aportar nueva prueba en caso de impugnación, porque en realidad ya ha presentado una prueba al certificado electrónico cualificado. Este certificado se presume correcto porque ha sido librado por un tercero que se presume que prestó correctamente sus servicios al estar incluido en la lista de confianza de prestadores cualificados. La consecuencia es que la prueba pasa al impugnante por las reglas generales de distribución de la prueba, no porque se produzca una inversión en la carga probatoria. Pero ello no quiere decir que en este proceso complejo que es la firma electrónica cualificada no se den anualías. Manuel González Meneses expone un considerable muestrario de las posibles patologías, siguiendo paso a paso sus distintas secuencias sin necesidad de que intervenga la acción de un tercero maligioso, no digamos si la hay, ante la facilidad de copiar o capturar la clave privada facilitada por los pocos dígitos con los que normalmente la activamos. Asimismo, en el caso de probarse su autenticidad, sigue siendo un documento privado, por lo que puede negarse igualmente mediante la excepción del documento no leído, la añeja escédula no electa, muy real, tratándose de documentos electrónicos por el simple sistema de mandar el archivo sin abrir o por figurar el idioma desconocido para el firmante o por cualquier circunstancia que impida la prestación de un consentimiento libre e informado. La eficacia extrajudicial del documento privado electrónico. La larga búsqueda de la autenticidad extrajudicial. La eficacia de los documentos privados radica fundamentalmente en que se suelen cumplir, pero en otro caso de ya desde antiguo, su utilidad radicaba en la esperanza, como ahora sigue ocurriendo, de que no fueran impugnados. Por ello, se buscó la autenticidad durante siglos para encontrar al final en una obra de nueva especie, el documento público notarial, pero esta es otra historia. Entre tanto, la del documento privado atestigua la utilización sin éxito de diversos medios, entre ellos el documento sellado directamente emparentado con la firma electrónica. El sello se utilizaba en las tablillas romanas que solían incluir en los típticos o en los trípticos una doble relación, en la cara exterior de las tablillas y otra idéntica en la interior que era cerrada con cintas sobre las que se imponía el sello de las cartes y de los testigos. El sello era una cerradura que permitía, en caso necesario, comparar la relación exterior con la interna a salvo de manipulaciones. Una derivación de este sistema encontramos en un papiro del 166 d.C. de Seleucia de la Biaia en Siria que se trataba de un contrato de venta primero en relación objetiva luego repetido de propia mano en relación subjetiva por el vendedor y el borde superior del papiro estaba doblado y cerrado con siete sellos de las partes y testigos. En esta parte cerrada se encuentra una repetición abreviada del contenido principal a fines de prueba. El resumen cumplía la función del hash solo que en letras en vez de guarismos y cerrado en lugar de encriptado. El caso es que para abreviar en la alta edad media Europa audicional se dividió en dos áreas fundamentales la románica en la que van adquiriendo protagonismo los escritores profesionales y una zona más inculta desprovista de escritores Inglaterra a la cabeza y el norte de Francia y Alemania o con escritores anónimos como su teoría y todavía sucede en Inglaterra. Precisamente los ingleses parecen ser que fueron los inventores de las cartas partidas o carte divise que contenían como las tarías romanas en un mismo soporte una doble relación pero una detrás de otra consecutivas separadas por la palabra quirografaria y más tarde por las primeras letras del alfabeto por donde se partían los respectivos ejemplares uno para el autor y otro para el destinatario. La reunión de los dos ejemplares permitía constatar su autenticidad formal en juicio pero que daba expensas de la buena fe de las partes y en su caso de la suerte que no fuera adversa para uno de los ejemplares. Para remediar este problema se recurrió en ocasiones a estampar en cada ejemplar el sello de ambas partes o de una de ellas en el ejemplar del otro contratante incluso se daba el caso de que se agregara un tercer ejemplar que se depositaba en una persona de confianza. Este procedimiento recuerda bastante al de la firma electrónica simétrica en que cada parte posee la misma clave para desencriptar el documento inicial. El anonimato de los sellos consecuencia de su difusión fue determinante para que se recurriera al sellado por una autoridad sigilum autenticum así las gentes acudían al obispo o a un conde palatino para que impusiera su sello en el documento. Se trataba de sello en cosa ajena que cuando se prestaba por mano pública otorgaba autenticidad al documento como señala la decretal escrita auténtica del Papa Alejandro III. Con todo el sello en cosa ajena tenía que asegurar al igual que el instrumento público la existencia del documento la autenticidad formal y la exactitud de su contenido pero tenía una debilidad la falta de implicación del sellante que se desvinculaba de sus consecuencias mediante la fórmula sin riesgo. Esta operativa presenta alguna analogía con la firma electrónica de doble cada o PKI pero sobre su innodable ventaja resultante de la encriptación hay que señalar que no acredita la autenticidad del documento extrajudicialmente porque el tercero de confianza carece de fe pública sin que por otra parte asuma las consecuencias de la posible ilicitud del documento sin prejuicio de que su responsabilidad por la prestación del servicio resulte igualmente bastante aminorada. La falta de autenticidad del documento de los documentos electrónicos La falta de autenticidad deriva de que no son documentos públicos artículo tercero y disposición adicional primera de la ley de servicios de confianza. Los documentos privados electrónicos cualquiera que sea la naturaleza de su firma se rigen por restauración del código civil solo producen efectos entre las partes artículo 1225 y por eso mismo los documentos privados hechos para alterarlo pactado en la escritura pública según el artículo 1230 no producen efecto contra tercero a diferencia del instrumento público no son oponibles a terceros no llevan consigo ni presunción de veracidad ni de legalidad y por tanto reúnen las condiciones de títulos ejecutivos. La posible presunción de integridad documental Lo que sí puede asegurar el documento electrónico con firma cualificada es la integridad documental bien que solo entre las partes. Se da la circunstancia además de que los documentos electrónicos para ser considerados originales por su propia naturaleza necesitan justificar que el contenido del acto no ha sufrido ninguna alteración conforme indica Olivia Odic por lo que esa integridad resulta muy conveniente para garantizar la ausencia de manipulaciones. Sin embargo puede producirse como advierte por su parte Manuel González Meses ya que el sistema de firma electrónica criptográfica puede dar lugar para que el firmante firme algo que no quería firmar. Así explica cabe que yo vea en la pantalla de mi ordenador un determinado texto pero cuando activo la aplicación lo que sucede en el interior de mi dispositivo no es algo que yo vea y controle. Para el usuario de un dispositivo informático la operación técnica de firma el cifrado de un archivo aplicando un algoritmo o una determinada clave privada es una verdadera caja negra un ámbito opaco a su conocimiento y controle. En definitiva el usuario se está fiando de que el dispositivo funciona con corrección y que es precisamente ese archivo que está visualizando el que resulta firmar. En el caso de operar en mi propio entorno informático nunca tengo una seguridad absoluta porque mi dispositivo o mi sistema puede haber sido hackeado y puede sufrir una maniobra de phishing pero se supone que tengo más control y seguridad. En el caso de que emplee mi firma en un entorno informático ajeno me tengo que fiar de que allí las cosas se están haciendo correctamente en concreto que la información contractual que se me está mostrando es precisamente aquella toda ella y solo ella que resultará firmada cuando en esa web se me pida que introduzca los datos de activación de creación de mi firma. Este problema nos dice lo advierte Ignacio Lamillo que critica precisamente que el reglamento EIDAS incluía en su regulación de los dispositivos cualificados de creación de firma los equipos y programas informáticos empleados para gestionar y proteger los datos de creación de firmas pero no las aplicaciones de creación de firmas y con toda lucidez señala Meneses nos dice literalmente este enfoque resulta criticable porque deja fuera del sistema de control público de garantías de la firma electrónica nada más y nada menos que la aplicación que se emplee para crear la firma electrónica por lo que dicha aplicación podría actuar de manera fraudulenta mostrando un documento en pantalla pero repitiendo permitiendo al dispositivo cualificado de creación de firma electrónica para la actuación de la firma el resumen criptográfico de un documento diferente al que realmente se mostró en efecto al alcanzar la certificación únicamente al dispositivo cualificado de firma queda fuera del marco de garantías precisamente lo más importante de la función social de la firma que es la vinculación entre la declaración de voluntad con el texto sobre el que la misma recae algo que es especialmente relevante dada la especial naturaleza de los documentos electrónicos y concluye a la misma quizás quizás sea preciso la conveniencia de extender el modelo de control público a las aplicaciones de firma electrónica también en especial cuando la misma se empleen para generar fuentes de prueba con presunción legal asociada al objeto de no situar a los firmantes o creadores de sellos en situaciones de potencial indefensión me acontece finalmente que si el dispositivo de creación de firma o el sellado electrónico en su caso pueden asegurar la integridad más allá de la caja negra de que hablaba Manuel González Meneses esa integridad es meramente documental no conlleva necesariamente la integridad negocial a diferencia de lo que sucede con las escrituras públicas por mor de los artículos 1218 y 1219 del código civil los documentos privados electrónicos porque son privados artículo 1225 solo acreditan la integridad documental respecto de sus otorgantes y aun esa integridad documental en el caso de que se deba hacer valer en juicio presenta el problema de que no representa una verdadera integridad negocial pues puede haberse firmado electrónicamente documentos modificativos o peor elaborado una sucesión de documentos diversos con idéntica fecha para servirse de ellos a conveniencia el documento privado y su feaciencia ya voy terminando cuanto a la fecha el documento privado nada acredita respecto de tercero solo tiene fecha feaciente en los supuestos regulados en el artículo 1227 del código civil en todos los casos la feaciencia deriva de un hecho extrínseco al documento de un posterius la muerte de un firmante porque ha sido incorporado un registro público o depositado a un funcionario público así en teoría dos fechas hay dos fechas la del documento privado en sí mismo inoponible a terceros y la derecha ulterior transiente oponible a terceros dentro y fuera del proceso lo que permite acreditar los casos de prescripción si trasladamos estas apreciaciones a la eventual incorporación del documento a una plataforma electrónica con sello temporal habrá que distinguir en función de la naturaleza de esa plataforma pública o privada la incorporación a una plataforma privada a un provista de sello temporal cualificado no es feaciente el distinto tratamiento entre plataforma pública y privada no es un capricho legal el sello temporal proviene de una entidad privada que garantiza su exactitud bajo su responsabilidad supone la garantía personal privada que no es homologable con la autenticidad que recibe del Estado el funcionario público el sello temporal no da feaciencia tampoco en la plataforma pública de la que es un dispositivo o pertenencia que opera como un elemento de seguridad interna la feaciencia no la da el sello sino la naturaleza pública de la plataforma en este sentido la resolución de la dirección general de seguridad jurídica y jefe pública del 7 de marzo de 2022 le niega con razón la inscripción en el registro mercantil de una inscripción de elevación al público de acuerdos sociales adoptados en una junta general convocada mediante un correo remitido a los socios a través de un tercio de confianza cualificado por no estar precisamente legitimado notarialmente hay que dejar claro en efecto que aunque la firma electrónica cualificada equivale a la manuscrita no puede ello ser auténtica ni puede ser sin la intervención notarial sentencia del tribunal supremo el 25 de mayo de 2010 de ahí que no sea redundante la eventual legitimación por el notario de una firma electrónica cualificada estampada en un documento privado ya que la legitimación aporta ese plus que es la autenticidad y por tanto la imputación de la firma electrónica a su titular finalmente el documento objeto de dicha firma en razón de lo que acabo de exponer no es un título inscribible los documentos privados electrónicos con firma cualificada por su propia naturaleza no son ni deben ser títulos inscribibles pues la eficacia de los registros jurídicos proviene de su conformidad con el documento público causante del asiento el registro se vale de su autenticidad intrínseca pero no lo otorga pues no es esa su función no da como escribió Gómez de la serna más fuerte del documento y ocurre como escribía hace ya más años de los que quisiera que los efectos del registro se deben al título inscrito a la conjunción y coincidencia entre la escritura pública e la inscripción si otra fuera la manera y la inscripción se independizara del título público otras habrían de ser las consecuencias porque ni siquiera el legislador se puede arrogar el poder de suplantar la realidad de las cosas sin que ello altere irrevisiblemente la seguridad jurídica muchas gracias muchas gracias con José Ángel queda un capítulo de agradecimientos antes de acabar el acto en primer lugar nuestro secretario general por el magnífico resumen de la cantidad de actividades que se han realizado durante este ejercicio que ha pasado en la academia muchas gracias a don José Ángel por este magnífico discurso de apertura no hemos podido empezar mejor el curso académico me alegró también la cita de nuestro compañero don Antonio Rodríguez Adrados por lo que trabajó muchísimo y bien sobre todo con la ocasión de coincidir con el de esta academia y era un privilegio escucharlo muchas gracias don José Ángel en este mundo proceloso de las digitalidades que nos toca vivir donde no se sabe si lo virtual coincide o no con lo físico el aportar claridad y seguridad jurídica al mundo que está viviendo pues es fundamental lo ha aportado un grado como con el discurso de hoy y le animo a que lo siga haciendo además en el seno de esta academia porque bueno ya tengo muchas secciones trabajando sobre todo ello pero sin una fea ciencia y seguridad jurídica sobre todo lo que pasa pues este mundo no nos puede pasar por encima así que muchas gracias agradecer a todos la presencia aquí a todos los compañeros miembros de esta academia con nuestro presidente con la cabeza a don Pedro González Trevijano en su doble condición de presidente del Tribunal Constitucional para mí es sobre todo un miembro normal de esta academia pero le agradezco que en medio de muchísimas obligaciones y más en los tiempos convulsos que corren pues haya podido sacar un huevo para acompañarnos así como a don Enrique Arnaldo que veo también por ahí les agradezco por su presencia a don Luis Cazorla en su doble condición de compañero de presidente de la fundación le agradezco pues Rortes Velos por esta casa y más en todo este tiempo de obras y de trabajos que tiene su contrapartida también en la necesidad de llegar medios para la academia pues agradezco a la fundación muy especialmente todo este trabajo de la persona de don Luis a las autoridades que nos acompañan siempre y también y sobre todo también pues a don José González Rivas a don José González Rivas a la decana del colegio de registradores doña María Emilia Adán que siempre nos acompaña y a don José María a don José González Rivas y también de la parte anteriormente a todos ustedes pues su presencia aquí a los que nos ven por vía también telemática nunca mejor también en consonancia con lo que hemos podido oír y decirles que una vez abierto por su majestad el rey el curso de las reales academias pues procedemos subsiguientemente a abrir la muestra espero que tengamos pues un curso tan intenso como el año pasado espero como les decía al principio que tengamos ya nuestra nueva serie que está casi acabada pero pendiente de algún detalle podamos abrir y espero verles no al principio del curso que viene sino cuando hagamos la inauguración de la edificación estarán todos en mitad como es lógico levantando la sesión muchas gracias